Gracias compañeros, me acompaña el doctor Rafael Fusabal, es el director municipal de salud. Doctor, hoy haciendo conciencia para toda la población en el tema de malaria. Sí, definitivamente nos sentimos muy halagados por el que el tejido social se ha hecho presente el día de hoy entre pacientes, técnicos de salud ambiental, personal institucional de salud y personal de diferentes instituciones que integran SINAGER. Hoy hemos estado en un convivio muy interesante, recortando nuestros compromisos y obligaciones en relación con la lucha del dengue y la lucha de todas las enfermedades por arbovirus y sobre todo en malaria. Actualmente Colón se encuentra en una relativa paz, 23 casos, cuando era incontable los casos que teníamos de malaria en un pasado. Continuamos con los trabajos, proyectándonos al futuro, buscando que se elimine, se erradique la malaria en el departamento y estableciendo compromisos y recomendaciones entre todo el equipo de la mesa intersectorial que se encuentra constituida en el departamento de Colón, en las diferentes mesas que constituyen el departamento de Colón para que hagamos la guerra y continuemos trabajando por municipios limpios, por municipios libres de dengue, de chica, de chica, de chikungunya, como también de malaria. ¿Cuenta el aparato de salud en Tocoba para poder dar asistencia a cualquier paciente con esta sintomatología? Definitivamente, las enfermedades de arbovirus se han visto robustecidas por todas las gestiones que ha estado haciendo la ministra de salud pública en contacto con la dirección regional de salud donde ha habido un empeño, ha habido una preocupación de suministros, de insumos, de bombas como también partidas presupuestarias para las capacitaciones de aquellas personas que forman la primera línea de combate, la mesa intersectorial estamos formando una muy buena sinergia entre todas las instituciones para sacar adelante el proceso de eliminar las enfermedades por arbovirus sabemos que estamos en una epidemia de dengue, han disminuido los casos en Tocoba, no se han vuelto a suscitar defunciones y tenemos también la fortaleza de la clínica de dengue que en este momento ha sido una estrategia muy vigorosa, muy puntual que ha disminuido los casos de dengue grave y de muerte en el departamento Muchísimas gracias el doctor Rafael Fusavala, es el director municipal de salud con esta importante jornada de concientización a la población sobre el impacto que tiene la malaria en nuestro país con este contacto compañeros, yo soy Oscar López, retornamos al set principal